¡Bienvenidos a la batalla definitiva! ¡Esta noche! ¡Chavo! ¡Pastu! ¡Pinto! Ahora si te toco el ocho, cabrón Te voy a comer rápido Como a la más rica torta de jamón Para ver si me tendrás que ponerle empeño Recuerda que soy tu jefe, tu creador y tu dueño No te toco mezcolaños como el Chample El Chapulín, el Chopping El Chaparrón Bonaparte, el Dr. Chabotín Soy el puto Chespirito, un Dios ¿Cómo te explico? ¿Y tú? Carlos Villagran ¿Cómo qué? ¡Cállate, cállate que me desesperas! Me despediste, ya fue un drama perdido de gracia Sinceras Para tu personaje que nombra, tú no eres un chistoso Yo sé el nombre del chavo, es el chavo rafioso El chavo cabrón, el chavo ladrón Me toco Yo soy el único que hizo pasar a teorinas también Ustedes me declararon la guerra Para esa duda a tu señora y un chuspa, chuspa perra Tú te la tiraste primero Pero Florinda dijo que chico la tiene Kiko y eligió al meronero Para ella no eres ni un espíritu chocadero ¿Crees que fuiste por tanto en su vida? ¡Qué bruto, pongo mi cero! ¡No me simpatiza! El comentario número uno de la televisión humorística No eres tú, escambio La silencia es real, tú jamás te debás igualar ¡Pero no, pero no te enojes! Y bueno, pero no me hagas, enojado La Florinda hace problema, ella no ha sacado Estuvo conmigo, contigo, y con el de que está corriendo ¡Pero Florinda es pura onda! ¡Chao! Lo que tienes de bruto lo tienes de bruto Tú no eres tu esposo Siempre fuiste chupudo No, por favor, le han quitado personaje del equipo entero Tendo del piso tendero Chabro y beso. ¡Clarero! 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 Escúchame cachete de marrana, flaca Yo te di la fama, yo te di la plata Tú llegas a mí, yo te presenté al mundo Así como lo hice, lo deseo en un segundo Tú no es bien, yo alborro la ropa, tu voz, tú hunderte tu vida, te vi terpenencia Cállate tú, idiota, que con esto acabo La bonita vecindad no es de Kiko, es del chavo ¿Quién cazó? ¿Quién sigue? ¿Tú lo tienes? ¡La bonita vecindad!